Si vais a comprar este increíble pase de batalla recordad dirigiros antes a la tienda de objetos y aquí en Apoya a un creador escribid el código sin sangre que así vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre en Apoya a un creador para comprar cualquier skin y este pase de batalla Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una gran novedad y es que vamos a poder ya a partir de ahora mismito acceder a la tienda de objetos de Fortnite sin entrar al juego O sea, vais a poder todos los días, desde cualquier dispositivo que tengas básicamente, acceder a internet, ir a la tienda de objetos y comprar cualquier cosita que salga y sin necesidad de entrar a Fortnite Ahora señores, ¿cómo podéis hacer esto? Pero antes que nada, eres nuevo por aquí por mi canal, pues suscríbete que así ayudas a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse ya al canal Bien, ¿qué tenemos que hacer para básicamente acceder a la tienda de objetos? Os dirigís a Google y escribís Tienda de Fortnite, objetos actuales Escribiendo esto, os saldrá básicamente esta página web De todas formas, los que estéis viendo este vídeo, en el comentario fijado, os dejaré un enlace para que podáis acceder a la página web sin ningún tipo de problema Eso sí, si queréis comprar algo, obviamente tenéis que iniciarse con vuestra cuenta de Fortnite, ¿vale? Si no, no podréis comprar nada para la tienda Salen, como podéis ver, aquí los pavos que tenéis Bueno, si queréis comprar pavos, incluso sale para comprar pavos Y luego aquí arriba a la derecha sale para escribir el código de apoyo a un creador, ¿vale gente? Así que lo podéis escribir por aquí, el codiquito sin secreto para apoyarme un montonazo Y luego pues como en cualquier tienda chicos, bajáis por aquí Obviamente, siento que la tienda de objetos del juego es mucho mejor, más fluida y tal Pero aquí podéis entrar a verla, ¿vale? No se ven animaciones y tal Bueno, sí, tenéis como vídeo, ¿vale? Pensaba que no, pensaba que no O sea, tenéis vídeo, ¿vale? No podéis tocar los vídeos, que eso también está muy bien, que les hayan puesto vídeo de cada skin Y bueno, pues aquí tenéis un acceso rápido a la tienda de objetos La verdad que está muy, muy bien Y luego también podéis escuchar la música y tal, ¿vale? Dentro del juego Si podéis ver No sé si tiene copyright o no, creo que sí Así que mejor no pongo nada Y bueno, pues aquí tenéis toda la nueva tienda de objetos Que podéis acceder directamente todos los días sin necesidad de entrar a Fortnite Obviamente no sé cómo irá el tema de cuando se actualice, ¿vale? Supongo que se actualizará exactamente igual que en Fortnite, ¿vale? Y pues me imagino que se actualizará todo igual O sea, ahora que cambie la tienda, se actualizará también aquí y listo, ¿vale? Así que no hace falta que entréis ya corriendo a Fortnite Para ver lo que ha sido la tienda de objetos O si queréis compraros una nueva skin Pero no podéis entrar a Fortnite ahora mismo Pues simplemente con entrar a la página web Listo, podéis comprar la skin Y perfecto Así que chicos, ya sabéis Código sin sangre Deja un like si te ha gustado este pedazo de vídeo Y suscríbete al canal Hasta el siguiente vídeo chicos ¡Gracias!